¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie del modo carrera, jugador con el pibe cedido a Holanda del Independiente, ahora estamos en el FCMN y vamos rapidito ya con los partidos, pero por cierto quiero invitarlos a seguirme en Insta y en Twitter, que en Twitter soy súper activo, en Insta no tanto, pero prometo que si veo que empiezan a llegar gente, pues intentaré hacerlo bastante más, pero bastante, bastante más. Abajo en la descripción están ambas redes sociales, está el Facebook, perdón por si gustan agregarme. Pueden dejarme su like también, lo agradecería ya como última cosita. Primer partido de este episodio, ya vimos que estamos retomando el camino, estamos alzando el vuelo, desde que llegamos nos ha empezado a ir muy bien a este equipo y ahora empezamos a uno de los rivales que en teoría pues también está abajo, estamos ahí peleando entre querer salir de los puestos más bajitos de la tabla, así que pues esperamos nos vaya muy muy bien. Nos salen con una 4-4-1-1 me parece, porque no estoy seguro si es una 4-2-3-1, creo que los MCs están muy adelantados. Pero bueno, nosotros salimos con esta alineación, me dieron el 33 y también ya sé, me dijeron desfaja al pibe. Es el comentario más repetido, pero siempre se me olvida, siempre que empiezo a grabar es como bueno, juego, 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 edito y grabo otra vez la voz y lo subo. Y siempre se me olvida, para el siguiente espero ya esté desfajado porque sí, o sea, sí lo quiero desfajar evidentemente. Primer jugada era el centro para ellos en los primeros minutos, equivocación de nuestra defensa, el remate potente, pero nuestro portero que me está dando mucha seguridad, creo que está haciendo muy muy buen, muy buena serie por así decirlo, ya que ha salvado bastante nuestro arco. Otra más, el tiro muy potente, yo estaba súper atrás ahí intentando defender porque, no sé, me desespero de no tener el balón y ahí quería llegarle, al final entre sí y no, pues termina sacando un remate que pasaba muy muy cerca. Al minuto 24 por fin nos tocaba nosotros atacar o al menos teníamos el balón, alcanza a ganarle ahí muy muy pasivo su jugador, le dejan para el pibe, el pibe va a rematar con la pierna izquierda, pero se cruza perfecto el defensa de último momento, aunque con la pierna izquierda tenemos una o dos de pierna mala, por así decirlo, y somos derechos. Al minuto 38 la ha tomado nuestro compañero, vamos a filtrar para el pibe, le filtran perfecto al pibe, pensé que estaba fuera de juego, no lo está, y el pibe avanza, y el pibe avanza, y el pibe la pisa, y el pibe, el pibe, el pibe, por fin anota el pibe. Gol por parte de nuestro jugador, por fin logramos una anotación desde la pretemporada con Independiente que no lo hacíamos, y aquí nos reencontramos con él, por fin, uno de cinco. Me pidieron cinco goles en esta temporada, no sé si los va a alcanzar a lograr, pero ya hicimos uno. Yo pensé que estaba fuera de juego, enganché perfecto justo en el momento que me iba a salir a taparme el ángulo de tiro, yo enganché, y luego la definición con la pierna mala, por cierto, pero afortunadamente salía buen remate, como decía, pues nos llevamos el golecito. Todavía en la última del partido, en las últimas, el portero sigue reaccionando, sigue salvándonos, y sigue siendo un jugador muy importante. Se ha terminado el encuentro, ganamos uno por cero, ganamos con nuestro gol, pensé que iba a ser el jugador del partido. A ver cómo lo festejamos con nuestros compañeros, me felicitan, dicen, ya, por fin te sacaste la malaria, esperemos ahora entres en racha. Como digo, me hubiera gustado ser el jugador del partido, pero no lo fui, fue Anko Jansen, que fue el que me dio la asistencia, con 7.8 él y yo 7.6. Quizás si hubiese mantenido un poquito más la posición, me hubiese llevado ese galardón, pero pues no, no se pudo. Enfrentamos al Ajax en nuestro estadio, seguramente el partido más difícil de toda la temporada, junto al que tendremos con el PSV, aunque, bueno, PSV, no sé si ya lo habíamos enfrentado, pero creo que no. Así que vamos a enfrentar a un Ajax y nosotros pues venimos con ese espíritu gladiador de ya anotamos, vamos a intentar agarrar una buena racha y anotar la mayor cantidad de goles posibles. Vamos con un 4-4-2, que me gusta mucho la alineación, sobre todo porque tengo a alguien ahí al lado, pero ellos van a venir con un equipazo, con Bodin, con Onana, con David Neres, etc. Matis Ligt, The Young, vean el equipo que tienen, tiene un equipazo, Nicolás Tablafico, obviamente, Siege, tiene un equipazo, es que es un equipazo el que tiene el Ajax. Tiene muchos jóvenes muy buenos, con muchísima proyección y nos salen con una 4-3-3 ofensiva. Vamos a ver qué iba a pasar en el partido porque rápidamente iban a empezar atacando, bueno, hasta el minuto 20 en realidad, les sostuvimos, sí, un buen partido al inicio. Pero luego todo se empezó a desequilibrar, esta jugada la para perfecto a nuestro portero, que como digo, está respondiendo mucho. Intentábamos ahí hacer la presión, tapar huecos de pase, pero no, es que era imposible jugar este partido. Mi portero seguía reaccionando y reaccionando y tapando y buenas y flojitas, pero todo lo estaba tapando. Al minuto 35, Siege le filtra a Tablafico, pero bueno, más bien hacia pared con Tablafico, se equivoca nuestra defensa y, sí, mi portero estaba salvando todo, pero a mi defensa no le importó un carajo que mi portero estuviera salvando todo. Ya que se equivocan de esa manera y terminaba cayendo el 1x0 o el 0x1. Vean la equivocación del defensa, o sea, del pase ahí en corto no lo recibe mi jugador, no sé qué hace. Luego le intenta meter cuerpo, no puede meterle cuerpo y termina definiendo de manera relativamente sencilla. Al 42, la escapada del centro y, bueno, alcanzábamos a cortar, viene ahí el defensa, luego viene el portero. Me la intentan tocar a mí, no alcanzo a ganar de cabeza. Fase filtrado y llega otra vez el portero. El portero estaba sacando todo, 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 todo. No sabía ni cómo, pero lo estaba sacando todo porque perfectamente podremos ir 3x0 en este punto del partido, pero como digo, mi portero estaba en plan grande. Por fin una para nosotros, vamos a filtrarle a nuestro compañero. Regrésame la, regresame la, me la regresa, perfecto. Le meto cuerpo ahí, peleo, me meto con todo. Vamos a tirar, vamos a pasar, vamos a tirar mejor. Debía haberla pasado, lo sé, pero quería tirar algo al menos en este partido, aunque me salió mal tiro y me bajaron calificación seguramente o puntitos. Otra jugada más, robamos, me roban, me roban en la salida. Una vez más, error en la defensa, como ven, no es que yo los maneje simplemente cuando me roban. Tiran el portero, pero en el contrarremate ya no podía hacer nada, así que el Ajax sentenciaba el encuentro 0x2. Buena jugada, pero otra vez, otra vez por errores. Mi defensa no defiende un carajo, pero mi portero sí, pero pues tampoco puede sacar todo en realidad. Era un partido que era previsible que lo podemos perder, la verdad, así que pues tampoco estaba del todo mal. Como digo, aquí haciendo presión, pulsando el botón para que le hagan un 2 contra 1, se llevan los rebotes, empiezan a tocar, nadie le sale, nadie le sale, filtran, pues rematan. Obviamente, súper pasiva la defensa y 0x3. Así iba a terminar el partido. Un último gol que pues ya era más la cerecita del pastel para el partido del Ajax, que dio un juegazo, perfectamente pudieron haberse dado 5, 7 goles, porque de verdad jugamos muy, muy mal en defensa, o jugó mal la máquina en defensa. Terminamos jugando de extremo derecho, por cierto, que me agradaría más que fuera de extremo izquierdo, pero bueno. Siguiente partido contra el Heerenberg. Si mal no recuerdo que estuvo cedido a Martin Odegaard. Odegaard, no me acuerdo, creo que se pronuncia Odegaard, pero no me acuerdo, así que lo dejamos en Odegaard como se escribe y listo. Un equipo que también tiene o tenía a Jeremia Zatjust, un central súper, súper fichable en FIFA. Muy rápido, muy fuerte, muy alto, muy bueno, porque también era joven, tenía muchísimo potencial y defendía muy, muy bien desde el inicio. Así que no sé si todavía está en este equipo, pero si no, pues pueden buscarlo porque, como digo, es muy buena opción. Volvemos a repetir con el 4-4-2 en nuestra formación. Nosotros acompañados de Anko Jansen, que desde nuestra llegada, pues le hemos asistido en un par de golecitos. Si mal no recuerdo, que son las únicas dos asistencias que tenemos de hecho. Vemos la... bueno, no está Zatjust al parecer, o al menos no fue convocado aquí. No sé si lo mandaron cedido o si lo venderían en la realidad, pero el caso es que ya no está. Creo que sí lo vendieron en la realidad. Como que me hago memoria y me acuerdo que a alguien lo vendieron, pero no me acuerdo a dónde. Primera jugada del partido, el portero. Como siempre, el portero en plan grande. Creo que nosotros, el portero, Anko Jansen. Bueno, Carlos Cuesta. Somos como los cuatro más regulares desde que llegué yo. Portero, Carlos Cuesta, Anko Jansen. Y nosotros somos como los que estamos tirando del carro. Y eso que tenemos 20 años, ¿no? Como Asensio que tiene, creo que 22, y no quiere tirar del carro del Madrid. El pibe la toma aquí, se frena, recorta, hace todo. Pero luego, en el último instante, ya cuando tocaba tirar, no alcanzaba a tirar. Desafortunadamente, la había hecho bien, o al menos yo siento que así había sido, pero no alcancé a tirar. Se me adelantó, además, el varón. Una cosita que en este FIFA suele pasar bastante. Siguiente jugada. Pedimos el pase filtrado por acá, porque vemos toda la banda sola. Y sí, somos el centro delantero, pero nos botamos mucho a la banda, pues Anko Jansen es uno más lento, más fijo. Así que, pues, nos da esa libertad. Aunque luego el pase fue horrible. Y el pase filtrado. Y vean lo que va a pasar aquí. La intenta cortar con una barrida. Y al 86, autogol de nuestro equipo. Y con ese... Pues con ese prácticamente nos decían adiós al puntito este que estábamos rescatando contra el Herrenweng. Que no es un mal equipo, pero no es... Más bien, no es un equipo espectacular. Pero no está tan abajo como nosotros. El centro no era tan bueno. Creo que la defensa pudo haber cortado perfectamente. Pero en vez de eso, terminó empujándola hacia nuestra red. Así que... Última jugada del partido. Vamos a ver si podemos empatar. Empezamos a tocar bonito. Le tocamos a nuestro jugador. Empiezan a tocar, como digo, que yo la pido, la pido, la pido. Pero decidí a tirar mejor. Y no fructiferaba. No pasaba nada. Me la hubieras dado. Y yo hubiera tirado. No me la dio. Tiró él. Y así se terminó el encuentro. 0 por 1. Volvemos a perder puntos. Es normal, como digo, que nos ganen. Pero aún así, pues, creo que... Creo que pudimos haber hecho un poquito, un poquito más. Último partido contra el NAC Breda. También está en los puestos más abajo de la tabla, si mal no recuerdo. Así que, pues, era un duelo directo, por decirlo de alguna manera. Vienen con T-Verde. También vienen con Atole de Maizena. Viene con Carolina. ¿Por qué tienen nombres así? T-Verde, Carolina, el Gran Cali. De ahí en medio lo traen. Van Anjol. No sé si sea Patrick. Creo que vi otro Carolina incluso. Así que, bueno, medio raros algunos nombrecitos. Pero ahí está. Nosotros venimos con lo mismo. Con Chacón. No es el árbitro. Es nuestro jugador. Carlitos Cuesta, que es muy buen central. Así como recomendaba a Jeremia Sadiós. También recomiendo a Carlitos Cuesta, que es muy, muy bueno. Y así salimos con Anko Jansen. Pero ahora, en vez de jugar por derecha, vamos a jugar por izquierda, como en el anterior partido, creo. Me están alternando mucho ahí. A veces por izquierda, a veces por derecha. Cuando juego por izquierda, me siento más cómodo. Eso sí. La primera para el pibe. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Le pegamos, pero salía muy flojito el remate. Así que el portero simplemente se quedaba con ella. Y así, no pasaba nada más en todo el primer tiempo. Empezamos el segundo y lo empezamos como terminamos el anterior partido que fue tocando, intentando llegar rápido al área. Aquí no pido el balón. Ahora sí que lo pido. Me lo dan. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Qué bien me meto entre dos el remate y el portero, que estaba muy atento, volvía a desviar. Hasta ahora, al parecer, era un duelo entre yo y el portero. Aquí la piso. Me meto entre dos. Alcanzo a sacar el remate. Lo hice bien. Aunque luego el remate pues no fue del todo preciso. Siguiente jugada. Minuto 70 ya y no caía el gol todavía. Queríamos los tres puntos evidentemente. Mínimo el puntito pero si estamos así o si estamos jugando muy bien queríamos los tres puntos sí o sí. Se la dan al pibe una vez más. El pibe entra, el pibe recorta, el pibe se frena, el pibe se mete, el pibe, el pibe y el desvío o no sé si fue desvío pero el portero otra vez. Creo que tengo que aprender a tocar más el balón porque me desespero y quiero meter el gol yo. Y aparte no estoy metiendo muchos así que por ahí puede ir la cosa también. Una más se la alcanzan a robar. No sale el balón. Se la dan al pibe, el pibe la recepciona, el pibe se quita a Bananjol, el pibe entra, el pibe remata potente y el paradón por parte del portero. Como digo, al parecer era un duelo entre el pibe, entre Edgar y el portero que no sé cómo se llama pero era un duelo ahí muy directo. Cuatro tiros o cinco, creo que cuatro y no terminaba de caer el gol por culpa del portero. Dos buenas atajadas, dos y más regalitos por así decirlo. Esta la mejor, sin duda, la mejor atajada. Minuto 87. Ya en los últimos minutos en el córner pedíamos el balón, nos lo daban, aquí pensé en tirar, el que sí tira es mi compañero, rechazaban y todavía seguía la jugada, me la dejan, la recepciono, veo perfecto el movimiento de mi compañero o el asiste a Anko Jansen si mal no recuerdo y gol en el minuto 90, agónico el gol pero así, de esta manera nos íbamos a llevar los tres puntos, participamos en la jugada, no directamente por así decirlo, o sea no con gol o asistencia pero sí que recepcionamos, nos quitamos la marca de uno, le dimos perfecto a nuestro compañero Estrefiltra y lo vamos a ver aquí. Me quito ahí la marca, ahí perfectísimo, queda el hueco, ese hueco lo aprovecha también mi otro jugador, así que gol por parte del FCMN, así que... FCMN, ahora que lo veo, FCMN puede decirse perfectamente y no me había fijado, Niemeijer, creo que Niemeijer fue el jugador del partido, creo que no fue Jansen el del gol, entonces creo que fue nuestro mediocampista pero al final el Ajax está con 68 puntos, el PSV con 64, el Feyenoord con 62, el AZ con 60 que son los que están peleando ahí puestos europeos, inclusive el título, lo voy a ver en atrás alguno que otro más y nosotros estamos en el puesto número 13, o sea hay 5 equipos abajo de nosotros, cuando llegamos estábamos últimos ahí rezagados en lo más profundo de la tabla, en lo más recóndito de la liga, pero hay 5 equipos creo, porque ahora como que se me figuró ver otro más, sí creo que estoy seguro que 5 equipos más abajo de nosotros, ya no nos va a alcanzar para Europa evidentemente, pero es una posición perfecta respecto a lo que seguramente la directiva pensaba. Lo voy dejando ya todo por aquí y por este video, espero les haya gustado, ya saben que si sí pueden dejarme su like, su comentario y compartirlo con sus amigos que les guste este tipo de contenido, como dije al principio del video abajo está en mis redes sociales por si gustan seguirme y agregarme. Ahora sí, esto es lo que tengo que decir, nos vemos y hasta luego.